Este va a ser el momento, este va a ser el comienzo de la última vuelta y el momento donde va a empezar a desatarse el momento clave que queríamos compartir y ver un poco, porque además vamos a hacer alguna comparación, Kike, al respecto. Esta es la última, donde comienza la última parte ya de la carrera y acá va a empezar a desarrollarse el momento clave. Es el líder Mieres, es el escolta 20 y el tercero es de Lima, que finalmente después va a ser el ganador. Acá el que se lleva puesto a Mieres es Teto, empieza a perder todo, ya lo pasa de Lima, se mete Calonego en esa discusión y ahora va a quedar el mano a mano entre los dos y acá es donde planteamos eso, de decir si hubo o si debió tomarse alguna sanción para con de Lima. Mieres a lo mejor va más lento, lo toca de Lima y acá empieza a desacomodarlo y el José lo va a aprovechar muy bien para superar una buena maniobra, pero sale más rápido de Lima a partir del roce que Mieres. En la chicana lo puede superar y Mieres se va a jugar con todo, retrasa la frenada y no le va a quedar, por eso hace bien la tijera de Lima después para quedarse con la victoria. Acá hay que... Sí, decimos. Maniobra espectacular, sí. Una maniobra espectacular. Más allá de todo lo que estamos contando de lo que viene del Tacuaral, hay un roce, un mínimo roce, pero lo deja Ezequiel adelante. Después acomoda a estos goces, sale bien armado y le puede ganar la posición. Después Ezequiel se tira muy bien por adentro, pero se pasa un poquito y lo hace la tijera de Luis en una maniobra espectacular realmente. Sí, sin dudas. Acá igual me da la sensación dos cosas. A ver, primero lo que pasó en la primera curva es llamativo porque la manera que Teto a Vente se lo lleva por delante a Mieres da la sensación de que Mieres levanta justo y bueno, Teto se lo lleva por delante, después con el problema se le rompe el distribuidor a Teto y lastimosamente pierde todo. Y después saber si en ese roce... Acá no hubo sanción, de Lima lo gana, pero lo queríamos comparar. Y ahí lo voy a pedir a la producción y lo voy a complicar un poquito a Nahuel para compararlo con lo que pasó el fin de semana en la maniobra de la clase 3 del turismo nacional entre Gastón Lianza y Gassman. Fue muy parecido porque, mirá, esta va a ser la lucha de la clase 3 del turismo nacional. Casi hubo sanción. Finalmente recargaron a Lianza y ganó Gassman. Lianza empieza... ahí lo movió a Gassman. Entonces Gassman entra el cruce, ¿no? El Chevrolet entra más lento y aprovecha el focus para terminar después de superarlo. Lógicamente que hay una defensa y demás. Es muy similar, digo, es comparable. El que va segundo en algún momento lo mueve al primero. El primero continúa adelante, pero en algún momento siguiente aprovecha para superarlo, tal vez influido por ese roce, y termina ganando. En el turismo nacional, en la clase 3, lo que hicieron fue sancionar. Lo sancionaron a Lianza, que es el que lo tocó, el del focus, y ganó Gassman, que es el que venía primero, que fue perjudicado por ese toque. Por eso digo, es muy parecido, Quique. Las decisiones son distintas, pero es muy parecido. Sí, pero la diferencia es que Lianza se apoya en Gassman para poder pasarlo. Miren, se apoya. Pero no lo pasa todavía. Fíjate que se apoya, como decís vos, pero no lo pasa todavía. Sigue la maniobra. Y es parecido con lo de De Lima. De Lima se apoya un poquito en Mieres, lo mueve, no lo pasa todavía, y lo termina pasando después en la Chicana. Para mí es muy parecido, por no decirte la misma, es muy parecido. Las decisiones son distintas. La diferencia es que en la curva lenta, Mieres se pasa. Logra pasarlo a De Lima, pero se pasa a él. Pero está bien, está bien, Quique. No, no, eso está bien. Pero yo digo, la maniobra inicial para poder pasar al que va primero, por parte del segundo, en los dos casos, es un toque de atrás, es un roce. Lo muevo al límite, o casi en la ilegalidad, y un par de metros más adelante lo aprovecho. Por eso me parece que son similares. Podemos analizarlo y demás. Pero fíjate, el José hace lo mismo, lo mueve a Mieres. No lo pasa todavía. Mieres va a seguir primero. Pasó lo mismo con Gassman. Gassman siguió primero. Pero en la curva siguiente no lo pudo aguantar, por esa desacomodada. Salió más lento y lo termina pasando. Acá la diferencia es que Gassman no pudo nunca reaccionar como si lo hizo Mieres, que tenía un par de curvas más, y en una se tiró de cabeza, lo pasó de vuelta. Pero digo, es todo muy parecido. Es debatible, insisto, y se dio justo el mismo fin de semana en dos categorías distintas, por supuesto. Pero me parece a mí maniobra similares. Claro, porque José no le quita la posición. Puede haber un apercibimiento, si se quiere, por este toque. Después le deja ir adelante. Va adelante, Mieres. Después sí. Se da celera y le gana la posición. Pero a eso voy. Hasta en eso se parecen. Porque Jansa lo toca a Gassman y no lo pasa inmediatamente. Tarda un par de metros más y después lo supera. Acá lo mismo. Fíjate, acá Jansa lo va a tocar a Gassman acá. Lo toca, lo corre, el cruce se mueve, pero sigue primero. Pasa lo mismo con De Lima. De Lima lo toca, Mieres se mueve, pero no lo pasa. Lo sigue. Lo pasa recién en la siguiente curva. Por eso digo, es para analizarlo. Está bueno y es un juego que hacemos, pero es una comparación en dos maniobras que me parecen muy similares. Acá lo mismo, mirá. Va a ir el pistolero, lo toca a Mieres, pero no lo pasa todavía. Mieres lo aguanta, lo deja acomodarse, como decías vos, pero claramente el auto de Mieres sale más lento por producto de ese movimiento en la curva. Pero bueno, es algo que nos pareció muy similar con dos decisiones distintas. Pero bueno, en definitiva ganó el pistolero y se acomoda muy bien en el campeonato en definitiva.